de Bogotá. Regresamos a la Alcaldía Mayor de Bogotá porque el distrito hace un importante anuncio sobre la exigencia de la libreta militar para las personas transgeneristas como requisito para acceder a algún empleo. Ricardo, los saludo nuevamente. ¿Y cuál es la noticia? Carolina, la noticia hasta ahora está en la alcaldía de Bogotá porque ayer fue fallado a favor de las personas transgénero la exención de la libreta militar para la vinculación laboral. Me acompaña el subdirector de asuntos LGBTI de la alcaldía. Bueno, un gran avance no solo para Bogotá, sino para el país. Sí, es un avance no solamente para los derechos de las personas transgénero en Bogotá, sino para todo el país. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Bogotá en el marco de la cuarta semana de la igualdad celebra hoy, además, casualmente, el hecho de que nosotros y nosotras ya nos tengamos que ser víctimas de una vulneración más de derechos, sobre todo las personas transgénero, los cuales nos exigían la libreta militar para ser contratados y contratadas. Bogotá Humana en el día de hoy hace un conversatorio para presentar la estrategia de no petición de la libreta militar, de exención de la libreta militar a las personas transgénero por parte de cada una de las entidades que componen esta alcaldía. Estábamos acompañados hoy por equipos de talento humano, de equipo jurídico, equipo de contratación de varias entidades, a las cuales se les presentó hoy la estrategia para exigir, para no exigir la libreta militar para ser contratadas a nuestras personas transgénero. Me acompaña también acá Grace, una mujer transgénero. Bueno, Grace, un gran avance para la comunidad lesbe. Claro que sí, es un gran avance y una puerta que se nos abre hacia la sociedad, hacia Bogotá, para poder tener más inclusión social y nada, con esta, con la Bogotá humana y que por tanto nos ha apoyado, nada, vamos a poder laborar ahora libremente sin que nos sea vulnerado el derecho al trabajo. Muchas gracias, Carolina. La información que tenemos a esta hora es del centro de la capital del país, con tener usted con más noticias. Gracias, Ricardo. El ejército reconoció que cometió un error al quitarle la vida a un campesino del municipio de Huachené, en el norte del Cauca, quien resultó abatido en un retén militar. Como un error militar y un indebido procedimiento calificó el ejército nacional lo ocurrido en el municipio de Huachené, al norte del Cauca, donde un campesino perdió la vida a manos de los uniformados, quienes dispararon de forma indiscriminada en un retén del ejército, en contra de John Jay Bermedina Guasá, de 27 años. 30 uniformados fueron separados de sus cargos. Los familiares de la víctima sólo piden justicia. Se ha podido establecer que al parecer lo sucedido se originó de una actuación indebida de un oficial subalterno y de las tropas que comandaba. El caso ya no estará en la justicia penal militar, pasó a manos de la justicia ordinaria, quien investigará de qué forma sucedieron los hechos que estuvieron a cargo de un oficial subalterno. Y por ello el personal de esta brigada prestará la colaboración necesaria a fin de que las autoridades competentes logren el establecimiento de la verdad y si es del caso, la sanción de los responsables. En las investigaciones se pudo determinar que los militares también enterraron el cuerpo en un caña de usal muy cerca del retén. La fiscalía encontró las vainillas de los fusiles y la ropa con manchas de sangre pertenecientes al campesino, quien era un trabajador del ingenio del Cauca. La Procuraduría le abrió pliego de cargos al expersonero del municipio de Florida Blanca, en Santander, luego de comprobar que el funcionario se autorizó indebidamente tres primas por un valor total de 600 millones de pesos. La Procuraduría formuló pliego de cargos al expersonero de Florida Blanca, Enrique Miranda, por el cobro de una prima técnica sin autorización. Durante tres años Miranda cobraba más de 193 millones de pesos anuales, extralimitando los presupuestos legales del municipio. De comprobarse la responsabilidad del exfuncionario en la defraudación del patrimonio estatal, Miranda podría enfrentarse a una falta disciplinaria por apropiarse de dinero del erario a su favor. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también adelanta un proceso legal en contra de Miranda, a que se le imputaron los delitos de especulado por apropiación y prevaricato por acción.